Buenas a todos chavales, bienvenidos a este nuevo vídeo ¿Dónde está Nick? Ahí está Nick Hola Nick, es que eres genial tío, me encanta O sea, el aspecto de Nick y todo, y la actitud que tiene ante la vida me encanta Pero vamos a ir... Más que nada porque no... Al final no miré, pero me he acordado de una cosa Antes de terminar por hoy Ahora no lo he dado por primera vez en el año, sí, esto ya lo hemos leído Me acabo de acordar, pensándolo y dándole vueltas De que vimos hace unos episodios una numeración Pero ahora también porque ahora no sé por qué me ha venido a mocos Vale, pero la cosa está en eso De que me acuerdo de la numeración en la tapa de la alcantarilla Cerca del metro, cuando fuimos al refugio 114 Así que voy a ir para allá Y vamos a seguir las flechitas Porque creo que si mal no recuerdo había una flechera por aquí A ver Fijaos, era aquí, ¿no? Fijaos, si aquí ¿Lo veis? ¿Lo ves? Es una T1-7 7-A Ah, no, 7-A Ah, homie en forlorn Fridon Lander Vamos a seguir entonces por aquí Es que lo vi y me quedé ¿Cómo va? Fijaos, ¿lo ves? O sea, aquí como desaparece Pero luego por aquí 4-I-L Es un código seguro A-L Muchos de mis casos murieron en el Boston Common Preferiría no unirme a ellos Pues a ver a dónde vamos Joder Qué sorpresa Qué motherfucker Pero Valentine ¿Qué te pasa con tu vida? Cabronazo Que ves que vienen a por mí Y te quedas ahí en plan de No, no Es que Bueno, pues Estaba aquí yo haciendo mis cosas Al final me voy a cambiar de personaje Cabrero A ver, ha sido un A-L-A Bueno, supongo que sea recto Ah, mirad Aquí sale Donde antes están los mutantes Aquí vuelve A la O 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 Inventario Joder, tenemos pocos estimulantes Voy a cogerme otra cosa De inventario Para Recuperarme Echatar a otros Ayuda A ver Que no tengo adicción o nada A la O 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 Joder Joder Mira Es que Yo creo que me voy a cambiar A Valentine Me llevo a Piper Y así hago algo con ella Además que seguramente Piper Tenga muy buena estima Al ferrocarril Por lo que tiene pinta Y así me relaciono un poco Porque con Valente Lo tengo bastante relación Pero no sé Venga, sí Vamos a ir a por Piper Y de paso Pues ya sabiendo un poco Nada Aún así Vuelvo a hacer el camino Nuevo Vale Pero primero hay que descifrarlo Una tan aumentadora reactiva Maldición ¿Y Piper? Tengo tiempo A lo mejor está en la otra casa Voy a mirar No, aquí no Piper 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 Aquí está Solo quiero cambiar Unas cosas No Parece estar creciendo bien Mira, ahí está Oswald Pero a ver Yo quiero a la señorita Piper Como diría Oswald, ¿no? Y eso que somos pocos en la ciudad Que si no Imagínate si fuéramos más Voy a tener que A ver si también puedo A ver si me pongo un poco También con los Minutes Para aumentar los asentamientos Que quiero meterme De lleno con los asentamientos Pero más adelante Pero se pone curioso Cuando va en tormenta Ah, no No, no es ella Luego tendré que Ponerme un radar guay o algo Ahí está En noches como esta Una cerveza en un sitio caliente Sería el paraíso Piper ¿Vienes conmigo? Claro, adelante Lo haré Viajar con Piper No es para enfermos De corazón Me Siempre sabes Qué decir Vale Vámonos Aunque ya sabemos Que por Good Neighbor Está Pero prefiero ir a ver todos No le vayas Que no En el evento único Para que estoy En cualquier taller Es que me gusta El tema de Cómo es el mecanismo De las puertas Está bastante chulo Hombre La risa sería Que con un Sith Pues es más De hecho ya ha amanecido Así de día Al 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 Ay Piper, gasta toda la munición. Vale, al... ...ahora un seis y una o. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Da igual si es un perro. Aquí antes de donde me mataron Opa 3i 3i Al 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 No hay nada ahora ¿Qué? ¿Y cuál es el logro de este touchdown? Realiza un touchdown ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Si tenemos que bailar, bailemos. A ver si voy a hacer guardada rápido. A ver, ayuda. A ver si voy a hacer guardada. A ver si voy a hacer guardada rápido. 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 ¡Ahí vamos! A ver si voy a hacer guardada rápido. A ver si voy a hacer guardada rápido. ¡No! ¡No! A ver si voy a hacer guardada rápido. 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 ¿Hm? No, creo que no sale en el campanario, ¿no? ¿O sí? Nada, prefiero asegurarme mirar todo bien. Que luego dejarme algo y decir, ah, no, hay que volver, no sé qué, prefiero mirarlo todo. Y así tendremos una garantía. No, parece que sí, hay que ir por el campanario porque por aquí no hay nada, ¿no? Ah, no, esperad. Sí. Además de estas son reutilizables, así que... A ver si hiciéramos esto... Vale. No, sé, mejor así, así vemos. No, se nos pondría cuidado o algo. Pero esto es como un cementerio. Y aquí, ¿cómo pasamos? Ópera. Pues, no está bien. Gira. Trae el... Freedom. Ah, vale. Ah, vale, lo entiendo. Ah. Es seleccionar letras. Ahora entiendo. Era lo que os dije, a ver. Rael, ¿no? Era Rael... Espera. Porque era R-A-I-L... ¿Cuál eran los otros? Mira, voy a intentar... Vale. Sí, sí, sé que es aquí. Oye. ¿Qué tienes para mí? Ah, voy a empezar otra vez. Ah, mierda, lo di sin querer. Ay. Ay. A ver, es que iba bien, entonces. Es. Vale, era R-A-I-L... Luego creo que hubo otra R. R-A-I-L... R... Luego era la O. Otra A, creo. A. Y una D, ¿no? Ya estamos otra vez. Ay. ¿Por qué seleccionaba ahí sin querer? A ver. Voy a ponerlo bien. A-R... A... Y... Y... L. Ah, vale, creo que dice R-R-R-A-Z, ¿no? R-R-R-A-Z, ¿no? R-R-R-A-Z, ¿no? Vale, que no... No sabía que decía eso, que era lo más gracioso. Eso es. Falto ahí. Te has tomado muchas molestias para organizar este encuentro. Pero antes de proseguir, contesta mis preguntas. ¿Quién demonios eres? ¿Por qué no me dices primero quién eres tú? En un mundo lleno de sospechas, traición y cazadores. Somos los únicos amigos de los Sims. Somos el ferrocarril. Así que responde a mi pregunta. Seguí el Freedom Trail en busca del ferrocarril. Vengo en Son de Paz. Si eso es cierto, no tienes nada que temer. ¿Quién te dijo cómo contactar con nosotros? La doctora Amari me dijo cómo encontrarlos. Muy interesante. Última pregunta. ¿Qué haces aquí? Localicé y maté a un cazasins en Green Tech Genetics. Ahora necesito ayuda para descifrar el código de su chip de cazasins. ¿Qué tienes qué? Esto no es una broma. No sabía que había una fiesta. ¿Qué pasa con mi invitación? Oh, has invitado a la fiera matacazasins. Bien. Deacon, llegas tarde. ¿Me estás diciendo que esta persona mató a un cazasins? ¿Sin ayuda? Hasta para Glory sería complicado. Vaya, última hora, jefa. Este tipo es bastante importante. Si vas a interrogarlo, tal vez deberías demostrar a esta máquina matacazasins. Un poco de cortesía. Solo digo eso. Te debo una disculpa. Todo el que mate a un cazasins se merece mis respetos. Me llamo Desdemona y soy la líder del ferrocarril. Espero que podamos hallar una solución. Lo que pides nos pone en una situación delicada. Des, tenemos que dejarlo pasar. Tiene un chip de cazasins intacto, por el amor de Dios. Eso viola nuestros protocolos de seguridad. ¡A la mierda los protocolos! Mató a un cazasins. Imposible que trabaje para el instituto. Te vamos a dejar pasar al cuartel general. Eres la primera persona externa a la que se concede ese privilegio. Ya hablaremos dentro de tu chip. Vale. Parece que tengo amigos. No se te ocurra intentar nada. ¿Nos divertimos? ¿Nos divertimos? Me encanta este tío. En plan, el look que tiene ahí el pelo encima de atrás con las gafas negras. No sé, está chulo. Aún así, el episodio lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado la serie. Y nos vemos en un próximo video. Dios world. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!